Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy Diego Espirito y estamos en una nueva Noticia, perdón Atentos todos porque el líder de Playground Games Habla sobre el futuro del estudio Y el futuro de Xbox Scarlett Y es que ayer fue un día Muy especial para Microsoft Como ya os he dicho en la noticia anterior Miradla, se inauguró Su nueva sede en Londres Vinculada a Xbox, mirad el vídeo No tiene desperdicio Y Ralph Futon aprovechó Este evento de presentación para dar a conocer Sus impresiones Si queréis más detalles de todo eso Mirad el vídeo anterior de verdad Y bueno Básicamente dijo que Más bien Los medios han buscado En este evento una excusa Para poder preguntar directamente ciertas cuestiones Relacionadas con el futuro Playground Games Convertido en uno de los principales Baluartes de Xbox Game Studios Tiene grandes planes en un futuro Muy ilusionante Con el estudio Con Xbox Un futuro con Xbox Scarlett En cierto modo Ambas cosas van de la mano De forma que cuando se le han preguntado A Fulton sobre el futuro Se ha intentado sosacar información De Xbox Scarlett Lógicamente Y ha dicho esto Es una experiencia enormemente emocionante Para el equipo de desarrollo Porque supone estar En el comienzo de algo Que está claro que va a cambiar La forma En que se disfrutan Los juegos Lo que añade Un montón de presión Supongo que están Hablando Claramente De Project X-Cloud Obviamente Este futuro No solo implica La llegada de Scarlett Sino X-Cloud Y yo creo que Va a tener más importancia De lo que nosotros pensamos Si hay algo aquí Que todos queremos saber Es lo relacionado Con ese RPG Que están desarrollando Ahí Fulton Pues de momento No ha dicho nada Donde considera Que es alto secreto Y lo que será Hasta que no se ha descubierto Pues va a ser así Así que No se ha querido hablar De este RPG De Playground Games Si ha querido exponer Que Forza Horizon 4 Seguirá recibiendo soporte Yendo ha sido Uno de los principales proyectos Que ha permitido Que el estudio crezca ¿No? Así que habrá que estar adentos A este descubrimiento Del proyecto RPG De Playground Games Que muchos apuntan A que será una nueva entrega Dentro de la licencia De Lion Health Que puede ser Fable Así que Veremos que es lo que ocurre Como siempre Informando de todo Dejad a tupe vuestro like Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao